Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan Ya estamos de regreso, saludamos a todos nuestros amigos que nos ven a través de nuestro Facebook, estamos completamente en vivo para que se queden en nuestra receta, porque ya está con nosotros Octavio Ojeda, quien es nutriólogo y nos trae una receta riquísima, guarache de nopal, bienvenida, bienvenido, perdón. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido a nuestro buen Octavio, pues cuéntanos un poquito, esta ocasión va a ser un guarache de nopal delicioso, y bueno, pues ¿qué vamos a ocupar? Pues es una receta muy sencilla, muy práctica, yo sé que muchos ahí en casa quieren empezar el año cumpliendo metas, etc., entonces esta es una receta baja en calorías y muy sencilla. Ok. Perfecto. ¿En qué te ayudamos o vemos antes los ingredientes? Los ingredientes. Ingredientes, vamos a, para que ustedes los apunten en casa, en los ingredientes que lleva este guarache de nopal, obviamente es un nopal grande, 80 gramos de pechuga de pollo aplanada, una tercera parte de aguacate, requesón para decorar, un poquito de cilantro picado, jugo de limón y por supuesto sal y pimienta al gusto. Suena muy bien, la verdad es que, y qué mensaje nos acabas de dar, porque sí, la verdad es que enero es un momento complicado para todos, donde queremos volver a los buenos hábitos después de las fiestas de Sembrina, entonces, pues esta podría ser una receta saludable. Saludable, exactamente, entonces vamos a empezar cociendo en nopal, ya tenemos nuestra pechuga cocida, entonces lo único que vamos a hacer, vamos a agregarle un poco de sabor, con un poco de sal y un poco de pimienta, algo muy poquito para darle un poquito de sabor a esto. Muy bien, recuerden que también antes de todo, antes de cocinar, pues hay que lavarnos las manos, esto también ya hicimos lo propio. Ya nos la lavamos. Nos lavamos también las manos y esto es para que tengamos también, es una deliciosa receta saludable. Y no necesitamos aceite. Sin aceite, es lo mejor, es parte de esto. Porque el nopal... Exactamente, entonces lo importante también es encontrar un sartén antiadherente, para evitar agregarle más grasa a todo esto, entonces esto lo hace aún más saludable. Y la grasa saludable que vamos a ocupar es... El aguacate. El aguacate, entonces esta es la opción, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es picar la pechuga, ya la tenemos cocida, ya la tenemos alimentada, entonces me prestas un tenedor, por favor. Claro que sí. A ver. Lo voy a picar así en tiritas, en fajitas. Hay que recordar que el pollo, bueno, es un poquito difícil de cocer, bueno, lleva su tiempo, entonces esto primero se pide en el mercado donde ustedes vayan, pues una pechuguita aplanada. Exactamente. Y después se pone a cocer, se hierve y después se sazona. Esta no es servida, la pides aplanada y así, bueno, un sartén antiadherente, la salpimentamos y la ponemos a cocer sin aceite, como les mencioné. Es muy sencillo, muy fácil, hay que lavarla bien, nada más. Exactamente. Que esté bien lavadita. Entonces, tú estás haciendo un corte de fajitas, ¿verdad? De fajitas, exactamente. Lo vamos a agregar encima del nopal. Muy bien. Oye, ¿qué nutrientes podemos encontrar dentro del nopal? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos ayuda? Es un alimento, como todas las verduras, es un alimento muy rico en agua. Entonces, cualquier verdura nos proporciona mucha agua. Entonces, eso quiere decir que en una gran porción de verduras vamos a encontrar muy pocas calorías. Entonces, es una muy buena opción si queremos perder peso, si queremos mejorar nuestra salud. Otra cuestión es la fibra. Entonces, el nopal tiene fibra tanto soluble como insoluble. Nos ayuda a controlar, si tenemos diabetes, a controlar nuestra glucosa. Si tenemos problemas de colesterol, triglicéridos, igual nos ayuda en esa parte. Por ejemplo, el aguacate es rico en ácidos grasos monoinsaturados que nos van a ayudar a nuestro corazón a prevenir infartos y complicaciones. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es cortar nuestro aguacate. Y además que estos ingredientes, ustedes los pueden encontrar en el mercado municipal Lomas de la Selva. Ahí pueden encontrar todos los ingredientes que vieron a cuadro y que además están súper frescos, se encuentran un poquito de todo ahí. Ahí están la dirección, Avenida Vicente Guerrero, ahí en el mercado municipal Lomas de la Selva. Ustedes pueden hacer su compra y preparar este huarache de nopal. Así es. Y bueno, también los encuentras bien, pero bien frescos. Eso es también súper importante a buen precio. Exacto, para recalcarlo. Oye, y además esto podría ser, me imagino, pues para una cena también, además de una comida. Puede ser también un desayuno, puede ser una comida, puede ser lo que tú quieras. O sea, si es comida, podríamos agregarle tal vez un poco de arroz hervido, pasta, integral, no sé, cualquiera de esos puede ser una buena opción porque tenemos muchos elementos. Entonces, inclusive esta receta la podríamos hacer vegetariana o vegana completamente. En lugar de agregarle pollo, también le vamos a agregar requesón, pero va a ser como decorativo nada más. Podemos guisar unos champiñones, que son ricos en proteína, y agregar frijoles, que también son muy ricos en proteína. Entonces, hacemos un alimento muy completo, libre de alimentos de origen animal, que ahorita están muy en tendencia esto de la comida, de evitar la carne y todo esto. Entonces, ya está a máximo fuego el septiembre, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a esperar que se coza un poquito nuestro nopal. Pero mientras, platícanos un poquito, Octavio, de ti, de los servicios que brindas, cómo nos acercamos para lograr estos objetivos. Pues yo soy licenciado en nutrición. Es muy importante que si quieren acercarse con una persona sobre alimentación, guiarlos, pues que sea una persona certificada, que sea nutriólogo. Entonces, soy licenciado en nutrición, doy consultas privadas, también soy docente, entonces hago varias cositas. Mis redes sociales es en Instagram, nutriólogo, o con una O extra al final, o en Facebook, nutriólogo Octavio Ojeda. Ahí me pueden encontrar en cualquiera de mis redes sociales. Me van a dar un mensaje para generar una cita, o si tienen dudas sobre recetas, subo recetas a mis redes sociales. Entonces, hay cualquier cosa. Vamos a encontrar esta. Exactamente. Perfectísimo. Bueno, pues ahí está. Y bueno, ¿qué es lo que nos recomiendas para, no sé, para un desayuno, aparte de esto, que también podemos hacerlo, como desayuno? Hay que recordar que los ayunos prolongados son malos, ¿no? Sí. Bueno, recientemente hay tendencias, ¿no? El ayuno intermitente, que es un nuevo tipo de dieta que se está promocionando mucho. Este, que se, bueno, dice la ciencia que realmente no hace daño, que inclusive podría ayudar a bajar de peso a las personas, etcétera. Yo no lo recomiendo mucho porque es complicado llevar un ayuno de 16 horas. Entonces, no es para cualquier persona. Y lo mejor es que mejor tengamos pequeñas comidas a lo largo del día, unas cinco comidas, nos va a ayudar a evitar tener sensación de ansiedad, de querer comer, comprar unas galletitas, un chocolatito, lo que sea. Entonces, de preferencia que sea comidas con verduras, frutas, lo más natural posible, evitar todo lo ultraprocesado, galletas, refrescos, etcétera. Pues ahí está la recomendación y sobre todo esta receta que lleva el nopal. Vamos a conocer un poco más del nopal. Vamos a ver esta cápsula y regresamos para ya presentarles el platillo. El nopal es el fruto de un tipo de cactus originario de México y Latinoamérica, donde es considerado un remedio muy popular por sus múltiples beneficios para la salud. Los aztecas lo utilizaban contra algunas infecciones y como cicatrizante para sus heridas. Hoy, su uso tanto culinario como medicinal y curativo se ha extendido a todos los continentes, colocándose en la lista de superalimentos. Es una cactácea que contiene vitaminas A, complejo B, C, minerales como calcio, magnesio, sodio, potasio, hierro, musílagos que en conjunto con aminoácidos ayudan a eliminar toxinas, controlar la producción de ácidos gástricos, proteger la mucosa gastrointestinal y combatir el estreñimiento. Entre sus beneficios está el ayudar contra la diabetes, reducir el colesterol y el riesgo de osteoporosis. Por ser un potente anticancerígeno y antioxidante, ayudar a la salud cardíaca, ser un antibiótico natural y utilizarse en la elaboración de cosméticos y shampoos, entre muchos otros. Muy bien, bueno, pues ahí está todo lo que nosotros podemos obtener del nopal y recuerden que, bueno, Morelos también es uno de los lugares que se procesa precisamente este nopal, se cultiva, y estamos hablando del lugar de Tlalnepantla, Morelos, allá también ustedes pueden encontrar este nopal riquísimo, muy fresco, entonces hay que consumirlo. A lo mejor hay personas que no lo consumen tanto, pero bueno, pues igual lo podemos agregar a nuestra vida diaria, ¿no? Hay que hallar la forma, ¿no? Hay distintos platillos, únicamente el guarache de nopal, también podemos hacer una sopa, un jugo verde, hay muchas opciones, ¿no? Entonces la cosa aquí es intentar y pues no dejarlo, ¿no? Que es algo que aquí se da muy bien y aprovecharlo. Entonces lo único que voy a hacer es agregar el aguacate, no voy a agregar todo este aguacate, va a ser un tercio de pieza aproximadamente, entonces lo que voy a hacer es tal cual machacarlo con mis dedos a la cucharita, aquí está, perdón, machacarlo con el tenedor y de esta manera esparcirlo. Entonces es súper sencillo hacer esto, realmente... Ahí podríamos también agregar frijolitos. Frijoles, exactamente, entonces esta receta no es tal cual así única, ¿no? Hay diferentes opciones y muy bien. ¿Por qué un cuarto de aguacate? Es la ración aproximadamente. Por persona. Un tercio de aguacate, ¿no? Hay que recordar que el aguacate es muy rico en lípidos que son saludables, sin embargo, eso no significa que sea un alimento completamente libre, sino que hay que cuidar la ración del alimento. Entonces aquí encima estoy agregando la pechuga, así de sencillo. Muy bien. ¡Qué rico! Ahí va agarrando ese... Un poco de cilantro. Elamorando a la vista, ¿no? Exactamente, un poquito de cilantro nada más para darle un poquito de colorcito. Igual la frijolita de arriba le voy a agregar requesón, que es un tipo de queso muy libre de grasas. Aquí es importante mencionar que el requesón no lo preparen, porque a veces lo preparan con sal, muchísima, demasiada. Entonces ya ahí estamos hablando de otra receta, no saludable, ¿no? Hay que usar así, el requesón naturalito. Y ahí está, la receta. Fácil, práctica, no nos llevó mucho tiempo, saludable. ¿Cuántas calorías creen que tenga esta receta? Híjole, si tiene 100 es muchas, yo creo. No, de hecho es muy poquito, pero tiene menos de 200, que es muy bueno. Aproximadamente una persona consume entre 1,500, 2,000 calorías, entonces 200 calorías, esto es muy poco y es muy bueno. ¿Cuántas calorías el cuerpo aproximadamente debe consumir por día? Depende de cada persona, ¿no? Pero en general un promedio, mujeres, 1,500, hombres, 2,000 calorías aproximadamente, ¿no? Si estás planeando bajar de peso, probablemente esas calorías sean muchas, hay que bajarle un poquito más. Estamos viendo un huarache, es para una persona, pero ¿sí quedamos satisfechos o qué podemos hacer si de repente decimos, oye, me quedé con hambre? Podremos agregar otro nopal, inclusive hacer una especie de sándwich, agregar otro nopal encima y hacer una especie de sándwich con los dos nopales, ¿no? Igual puede ser vegetariano, como quiera, no hay ningún problema. También es importante, podemos agregar pico de gallo, que también es otra muy buena opción. ¿Arroz podemos agregar o no? Arroz sí, pero que no sea frito, porque ya siempre acostumbramos a freírlo antes de cocinarlo y hay que evitar freírlo, entonces lo mejor es que sea hervido o al vapor, como ustedes gusten. Ok, es una receta que podemos utilizar para comer o para cenar sin ningún problema, y agradecemos mucho a nuestro nutriólogo Octavio Ojeda, que siempre nos trae recetas muy ricas y súper ricas en proteína, además. Muy bien, pues muchísimas gracias Octavio, y ahorita lo vamos a probar, lo va a probar Silvina. Por cambio, vamos a dar una pausa y volvemos a vivir a saludar. Muy bien.